El Tribunal Supremo de Venezuela dio un paso atrás y este sábado hizo pública su renuncia a asumir las funciones de la Asamblea. La decisión ocurrió solo horas después que el presidente Nicolás Maduro convocara una reunión al Consejo de Seguridad y pidiera a la Corte que revisara la sentencia que retiraba sus poderes a la Asamblea Nacional. Las decisiones emanadas del Tribunal Supremo de Justicia no han despojado al Parlamento de sus funciones, así como tampoco lo han disuelto o anulado, y reconoce la inmunidad parlamentaria como una garantía de la función legislativa. ¡Hay plena vigencia! En un mensaje transmitido en Cadena Nacional, Nicolás Maduro afirmó que se había tomado esa decisión con el apoyo unánime del Poder Ciudadano. Esa decisión había agravado la crisis política en Venezuela y provocado que varios gobiernos llamaran a consultas a sus embajadores. El gobierno salvadoreño dio su respaldo al proceso de diálogo en Venezuela y pidió que se lleve a cabo con el acompañamiento de la Santa Sede. En un comunicado pide que el proceso cuente con el seguimiento de los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero de España, Leonel Fernández de República Dominicana y Martín Torrijos de Panamá, como facilitadores para lograr una convivencia pacífica, algo a lo que el mandatario venezolano dijo anoche estar dispuesto. Yo les ratifico, yo estoy listo para continuar la jornada de diálogo político nacional con la oposición venezolana, con la participación del Papa, con la participación de los expresidentes y buscar puntos de paz. Tengo que ser valiente, valiente. Este sábado muchos venezolanos salieron a las calles a protestar, acompañados de congresistas opositores que ahora dicen iniciarán un proceso para destituir a los magistrados. Nosotros los diputados vamos a avanzar en la destitución de estos magistrados. Es competencia nuestra hacer esto basado en la legislación, basado en la constitución. Vamos a restituir la autonomía de los poderes, la separación que debe existir. Mientras tanto, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos se reunirá el lunes en Washington en una sesión extraordinaria para considerar los recientes eventos en Venezuela y está previsto que se someta a votación una resolución en la que los estados miembros de la OEA señalarían su preocupación por la grave crisis política en Venezuela. Merlin del Cid, Meganoticias 19.